coreano vlogs Hola, ¿cómo están? El día de hoy hice un altar de Día de Muertos y vean qué bonito quedó Hubieron muchas personas ayudando fue algo muy bonito y creo que es un altar muy, muy auténtico verán, ahorita vamos a hablar un poco de esto pero estoy emocionado de que ustedes nos acompañen junto con mi buen amigo Oscar de la Capital Hola a todos Hola a todos Estoy muy contento de estar por primera vez aquí en el canal de Cristian de Coreano Vlog sobre todo en una época y fecha tan especial para todos los mexicanos para todo nuestro país que también ya es el tuyo como dijiste tenemos un altar 100% mexicano 100% bueno, ayudamos un poquito nada más ayudamos un poquito pues es lo importante representar estas fechas tan típicas en nuestro país Claro, este altar lo hicimos aquí en las oficinas en donde están mis socios hoy vinieron muchos amigos, colaboradores, familiares entonces fue algo muy bonito poder armar el altar es por eso que nos encontramos en este lugar que son las oficinas a donde yo vengo a tener juntas cada 2-3 días armando este altar creo que aprendí cosas nuevas de cómo es la tradición mexicana de un altar de día de muertos entonces hemos hecho un caminito de flor de cempasúchil con las velas las velas iluminan el camino para que los difuntos lleguen hasta el altar y en el altar ponemos las fotos de los difuntos junto con la comida que a ellos les solía gustar por ejemplo el pan de muerto, el mole, muchas frutas, bebidas también fíjate un elemento bien interesante es la sal no es tanto porque a nuestros difuntos les gustara mucho la sal que seguramente a más de uno sí pero la sal representa esa regeneración en el camino que tienen nuestros difuntos al llegar hacia el altar mira ya llegó alguien, ya llegó alguien ese ya llegó alguien alguien que le gustaba la sal, no es cierto los copales son bien importantes también durante el camino o durante la estancia de nuestros difuntos aquí en el altar en teoría van a espantar, van a alejar malos espíritus además de obviamente todos los elementos que ya tenemos para que el difunto disfrute que pues es su comida favorita y por cierto quiero darle las gracias a nuestros amigos de Victoria porque nos mandaron un montón de cervezas Victoria Zempasúchil que es el segundo año que lo sacan tiene extracto de flor de Zempasúchil está bien bonita la lata tiene todos los colores de Día de Muertos como que combina muy bien con el ambiente y también vean lo que me mandaron miren qué bonito este vasito esta copita dice Victoria también tenemos un colibrí que por cierto para Día de Muertos esto tiene un significado especial en México es muy característico que tú vayas a escuchar a alguien cuando imagínate alguien teniendo la ropa alguien cocinando ves un colibrí automáticamente pensamos en que pues un familiar que ya falleció nos está visitando dos cosas siempre vas a ver en el altar de muertos que son súper típicas el pan de muertos y el mole ¿por qué? porque casi para todos los mexicanos uno de sus platillos favoritos que son los que se acostumbran a poner aquí en el altar pues es el mole no quiero decir que el mole sea plato típico de esta fecha pero es realmente lo que más le gustaba a nuestros ancestros y otra cosa típica también son las calaveritas de azúcar en esta ocasión tenemos más colorcitos arriba algo bien importante de nuestro país y que seguramente a Cristian le pasó cuando llegó pues es que en México es muy reconocido el Día de Muertos porque no solemos ponernos tanto a llorar sino que somos un país una cultura única que celebramos la muerte y la representación más grande son los altares con todo lo que ustedes están viendo aquí entonces ya que Oscar está aquí que ustedes saben que cocina bien rica la carne y se nos antoja todo lo que él hace entonces vamos a ir allá a convivir con todos los amigos nuestros invitados y pues con un poquito de carne asada pasarla muy muy bien con todos y miren a Oscar y a mí nos tocó cocinar la carne bien rica y cuando digo Oscar y yo, eso Oscar yo estoy aquí a un ladito viendo hay que darle espacio al maestro ¿no? no, bueno, esto es parte de las tradiciones del Día de Muertos porque acuérdate que no hay una comida en específico que conmemore estas fechas es lo que a nuestros ancestros lo que a nuestros abuelos papás, etc. les gustaba en mi caso esto es algo que he visto desde niño vi a mi abuelo incluso a mi abuela cocinando carne asada y yo creo que esto es lo que nos convierte a nosotros en ofrendas vivas porque tú a través de esto pues recuerdas a tu abuelo exactamente yo recuerdo mucho a mis abuelos disfrutando una buena comida con una cerveza y en este caso queremos agradecer a nuestros amigos de Cerveza Victoria por mandarnos esta cerveza tan especial de la época que es apenas el segundo año consecutivo en el que ellos la sacan de la cerveza con esencia de flor de cempasuche está muy rica para disfrutarla con una buena comida que nos recuerde a nuestros ancestros a nuestros difuntos en este día tan especial yo pensé que iba a tener un aroma más fuerte a cempasuche pero me agrada que es muy sutil ¿no? sí, queda muy bien empata muy bien con cualquier plato que a ustedes les guste está muy muy bueno no porque nos mandaron mucho sino porque realmente está muy bueno también si ustedes gustan pedirlo pueden ir aquí a la descripción en el link a través de TADA pueden pedir la cerveza a su casa y también pueden personalizar este de Victoria Cempasuche para poner una foto de sus difuntos aquí atrás y se lo van a mandar personalizado entonces aquí abajo les dejo el link vayan a pedir sus cervezas a domicilio nosotros a seguir cocinar un poquito de carne vamos a probarlo con un poquito de salsita verde vamos a acompañar aquí haznos el honor Cristian provechito las manos de Oscar le dan un toque especial a la carne a mí ya se me antojó también está perfectamente cocinado muy rica muy muy rica la carne aquí estoy con un buen amigo Eric quien es un colaborador aquí oye Eric ¿cómo es que tú recuerdas a tus difuntos o cómo haces que ellos vivan a través de ti? yo trato de ser como mi abuelo por ejemplo que él sabía hacer muchas cosas él trataba de siempre aprender cosas nuevas y yo trato de ser como él para hacer una ofrenda como a él y Eric también hizo estos asadores tu abuelo te enseñó a soldar ¿no? sí mi abuelo sabía soldar sabía hacer muchas cosas y una de las cosas que me enseñó fue a soldar pues ya yo empecé a hacer mis creaciones de asadores de cosas así esto trae algunos detalles en moto que te gustan las motocicletas no está padrísimo añadiendole un poco a lo que dijo Eric también yo siento que aprecio mucho cosas que ha hecho mi abuelo de parte de mi papá por ejemplo él tenía su propia productora de cine tenía una empresa entera de taxis como que él era muy emprendedor muy empresario y cada vez que yo saco un nuevo negocio un nuevo proyecto también siento que influye el pensar en como a ver qué cosas hubiera pensado mi abuelo y a veces siento que yo estoy siguiendo los pasos de mi abuelo mi papá que mi papá sigue vivo pero que estamos sacando nuevos negocios y haciendo cosas innovadoras y dando mucho trabajo y yo creo que de esa manera yo Christian hago que mi abuelo viva a través de mí ¿se acuerdan ustedes de la mujer con quien bailé allá en la en el bautizo que me enseñó a bailar se llama la Peque y bueno oye Peque ¿tú cómo crees que haces que tus difuntos vivan a través de ti? yo creo que a través de la comida a mi papá le gustaban mucho no sé los tacos de bistec los nopalitos la cebolla cada fin de semana se hacía carne asada en la casa hoy en día que ya no está me recuerda el comerme un taco con queso carne, nopales cebollitas me recuerda mucho a él siempre está presente en palabras igual en que él me preparaba el desayuno cuando llegaba del trabajo eso me recuerda mucho a él la verdad yo quiero darle las gracias a Oscar por haberme acompañado el día de hoy yo creo que fue un día muy bonito de convivio de mucho aprendizaje y gracias a ustedes también por estar aquí acompañándonos el día de hoy Oscar también tiene su canal de YouTube para que lo chequen aquí en la descripción y nosotros nos vemos en los siguientes videos hasta luego gracias coreano vlogs gracias gracias gracias